Un poco contarles, ponerlos en conocimiento de lo que fue el contexto donde nos toma la lluvia del sábado. Por lo general hay que contar un poco lo que estuvo lloviendo desde enero a la fecha, que son un mes y medio. Cayeron 600 milímetros, cayeron 210 milímetros en los últimos cuatro días. Por supuesto que el pueblo, la ciudad, perdón, se anegó, pero estamos por otro lado contentos que sobre un total de 4 mil o 5 mil casas que hay en el pueblo, hubo un margen ínfimo que nos llamó y le hemos dado respuesta. O sea, hubo domicilios que se inundaron. Sí, mirá, tuvimos nosotros dos casos, los bomberos otros dos casos más creo, uno en San José en calle Lapacho y Oro y otro en barrio Juan 23. Pero son más que nada problemas de inundación de patios, el agua entró por atrás, no por adelante. Pero por supuesto le dimos ayuda rápidamente, asistimos y acudimos a la familia. ¿Por qué se anigan las calles? Bueno, a ver, nosotros como municipio tenemos que resolver el tema del agua a partir de que no se inunde, no haya agua dentro de los domicilios. ¿Qué significa esto? Que en ese punto la labor está cumplida, porque realmente si uno veía cómo estaba la ciudad y con la rapidez que se fue el agua, creo que a las 12 de la noche, a la mañana no quedaba prácticamente nada, los desagües circundantes funcionaron. Ahora, nosotros tenemos que contarle a la gente que cayeron 12 centímetros de agua sobre una superficie total de la ciudad. Y también en la región, o sea que el agua se va muy lento y se va por canales pequeños que obviamente tiene su tiempo para el drenaje. Volvemos a hablar de lo que es el agua del oeste departamental, que termina desembocando aquí, que todo termina influyendo. Seguro. Nosotros no solamente estamos tomando el agua que cae sobre la ciudad, sino que estamos tomando todo el agua que viene de la 39, de Portugalete, de la zona oeste y que cae en el pueblo. Gracias a Dios, los desagües trabajaron muy bien. Obviamente que falta un montón, porque sabemos que las cunetas, hay muchos reclamos de cuneta, pero no da negamiento en casa, que eso es lo más importante. Nosotros resaltamos eso porque realmente es lo que nosotros estamos trabajando en los canales para no caer con problemas en la gente. Así que gracias a Dios en ese punto estamos muy tranquilos. ¿Y qué pasa justamente con esos pedidos de trabajos en cunetas, donde hay pastizales, donde evidentemente también hay residuos que no son del municipio, sino también son del vecino, pero entre las dos cosas termina obviamente influyendo? Sí, seguramente. Yo quiero ser categórico con esto, Ramiro. Mirá, con respecto al tema de la limpieza, nosotros limpiamos y al otro día tiran nuevamente sobre los canales un montón de bolsas, hemos encontrado colchones, hemos encontrado de todo realmente. Nosotros siempre decimos, la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Ese es un eslogan que lo tendríamos que aprender. De todas maneras, por supuesto, estamos en un año muy lluvioso, en una temporada estival, donde el pasto crece mucho y realmente nos falta llegar a las cunetas y limpiar todas las cunetas, pero es imposible que desde el municipio lo podamos hacer. Yo llamo a la solidaridad del vecino que también tengan un poco de colaboración con el municipio y limpio, por supuesto, en frente de su cuneta, que tampoco es un trabajo muy aurdo. ¿A quién le corresponde eso? ¿Al municipio o al vecino? No, no, no. Le corresponde al municipio, por supuesto. Pero ya te digo, cuando es una época estival, donde llueve tanto, todos tenemos un patio y todos sabemos lo que crece el pasto atrás. Imaginate que el municipio no puede estar cortando prácticamente toda la semana las cunetas del pueblo. Es imposible. Lo que nosotros tenemos que, por eso, reitero, lo que el municipio tiene que hacer es limpiar los canales de drenaje mayores para que el pueblo pueda sufrir lluvias como ahora sin tener anegamiento en casas. Y eso se logró, gracias a Dios. ¿Lo hicieron durante el transcurso de la semana pasada? Sí, claro. Nosotros tenemos que hacerlo porque obviamente está creciendo el pasto. Nosotros no lo podemos hacer un mes antes, lo tenemos que hacer una semana antes. Eso también quiero que la gente sepa que el municipio tiene una alerta de lluvias máximo, que ya lo teníamos. Y entonces empezamos a limpiar Mariano Moreno, los canales de Cochabamba, sobre la ruta 4, lo que es el almirante Brown, la salida del 25 de mayo. Se limpiaron prácticamente y bueno, el resultado es ese, que a la medianoche y a la mañana no había agua en la ciudad. Recuerdo que el año pasado, junto a Lucía... Sí, Lucía Manelli, el Comité de Cuenca. Exactamente. Sí. Recorrimos un sector bastante alejado, al este de nuestra ciudad de San Cristóbal. Sí, sí. ¿Esos trabajos están haciendo? Se realizaron, no se realizaron los trabajos sobre la estancia de San Cristóbal, el trabajo que se hizo sobre la salida de la YPF, también se hizo completo, ahí se fueron como 3, 4 kilómetros, lo hizo la comuna de Lucila y Ñanducita. Y todo eso, obviamente, hoy podemos decir, gracias a eso, es que no estamos con mucha agua dentro de las casas, porque realmente es muy grave la situación que está pasando con el medio ambiente, que lluevan 600 milímetros en un mes y medio, donde la media en San Cristóbal son 800 milímetros. Si no estamos preparados como lo estamos haciendo ahora, yo creo que la ciudad estaría colapsada hoy. Realmente se ha hecho muy buen trabajo, por ahí la gente tiene razón y le pedimos disculpas porque sabemos que no podemos llegar a todos lados, pero el trabajo que hicimos nosotros es de prevención y realmente eso dio un resultado auspicioso.